Concienciar sobre la enfermedad e intentar recaudar ingresos para la investigación de la misma. Eso es lo que se han propuesto desde la asociación solidaria Al-Andaran, creada por José Manuel Nebreda y que propone un reto. Correr los 180 kilómetros de la costa malacitana sin parar del 2 al 4 de septiembre con el objetivo de crear la máxima difusión acerca del síndrome de Angelman. Como les hemos explicado en ocasiones anteriores, el síndrome de Angelman es una enfermedad de causa genética que se caracteriza por un estado aparente de alegría permanente a pesar de estar padeciendo un retraso en el desarrollo, una capacidad lingüística reducida o nula, escasa receptividad comunicativa y escasa coordinación motriz, con problemas de equilibrio y movimiento. También participarán colectivos como Zapas Solidarias. Aquí, en Málaga, ya saben que existe el caso de Adriana. Esta pequeña niña de casi tres añitos y que fue diagnosticada a los 13 meses de nacer y tras muchas sospechas con este síndrome que, según sus familiares, le condena a una vida bastante complicada en comparación con la que pudiera tener un niño de su misma edad. Pues bien, si quieres ayudar a Adriana y más personas que viven su situación, no puedes faltar a la carrera solidaria que Al-Andaran y Zapas Solidarias están preparando. Recordamos, de nuevo, entre el 2 y el 4 de septiembre, para más información, pueden entrar en la web que están viendo en sus pantallas.